Hola, hoy día quiero mostrarles cómo fabricar una herramienta que es esencial en el maletín de un maletín que hace instalaciones de gas o hace modificación de instalaciones. Por esos casos siempre hay que verificar al final del trabajo si es que quedó toda la red bien sellada, bien hermética, sin fugas en ninguna de las soldaduras o piezas atornilladas con hilo. Esta herramienta, la medida de los gafters la fabrican en los mismos. Entonces por eso yo les traigo esta pieza aquí para que ustedes la vean y conozcan sus partes y puedan fabricarla cuando tengan los elementos y el tiempo. Ahí yo les voy a dejar un dibujo con los nombres y las indicaciones de cada pieza. Podrán parar el vídeo y tomar nota de cada pieza y también abajo en la descripción también va a estar incluido. Básicamente está formado por tres piezas esenciales. Una es una terminal que tiene que ir atornillada a la red de gas que se instaló o a la modificación que se instaló. Se conecta a una T de prueba que esencialmente trae un hilo interior de media pulgada. Por lo tanto aquí tenemos que tener una terminal con hilo exterior también de media pulgada. El otro elemento importante es una válvula, que es la que está acá, por donde nosotros vamos a soplar aire. Vamos a introducir aire en la red hasta llegar a crear una presión determinada de aire en la red. Y una llave de paso que nos permite cortar el paso de tanto el ingreso como la salida de aire en el momento en que alcanzamos la presión correspondiente. Esta llave de paso no es esencial, pero sí es conveniente tenerla para el caso de que la válvula falle y empiece a perder un poco de aire por ahí. El último elemento esencial de esta herramienta, y quizás la más importante, es el manómetro. Este que arriba es el manómetro y para el rango de presiones que vamos a utilizar en nuestras instalaciones para verificar la hemetricidad de nuestras instalaciones de gas, tiene que ir de 0 a 250 milímetros o 2500 milímetros columna de agua, que son equivalentes. Este manómetro viene de fábrica con un hilo de un cuarto pulgada y eso marca los otros elementos que tenemos que tener en esta pequeña herramienta. Esta herramienta, en este caso, la herramienta está constituida por cañerías de media pulgada, pero también podría ser cañerías de octavos o de otras medidas. Lo importante es que podamos unir una terminal de media con un hilo de un cuarto y una terminal de media acá que es la que da a la llave de paso. En este caso esta herramienta que yo fabriqué contiene a partir del hilo de un cuarto pulgada del manómetro tiene ahí un bushing que reduce de un cuarto a tres octavos. Luego yo podría haber continuado con una terminal de tres octavos porque existen. Pero como yo no tenía de tres octavos en su momento, tenía de media y además tenía un bushing de media y este instrumento tiene un elemento de base. Pero es para mostrarles más o menos cómo funciona. Entonces tenemos hilo de un cuarto, bushing de un cuarto a tres octavos, después tengo un bushing de tres octavos a media y luego una terminal HI de media. Esta soldada a un trozo de cañerías de media a una T de media una cañería de media y acá tenemos la terminal HE de media. Por acá tenemos cañería de media y una terminal HE de media. Esta terminal se atornilla a la llave de paso de media de gas. Y por acá tenemos una tuerca de tres octavos, porque aquí tenemos que empezar a reducir los tamaños para conectar la válvula que tenemos acá. Entonces, esta tuerca de tres octavos está conectada con un trozo de cañería de tres octavos que viene expandido para conectarse con el cono de esta llave de paso. Y por acá viene soldado a un reductor de tres octavos a un cuarto pulgada, unido a una pequeña cañería, un pequeño trozo de cañería de un cuarto, que tiene que ir embutido en esta válvula que es una válvula de camión, de neumático de camión. O de cualquier neumático de tamaño similar. Esta válvula, uno la puede comprar en el comercio o puede conseguirla incluso en estos talleres donde hacen reparación de neumáticos, cortándola de un neumático viejo y asegurándose de quitar todos los restos de goma que pueda estar unido a la válvula. Y dejarlo bien limpiecito ahí para que no se queme la goma cuando uno hace la soldadura. Además, esta válvula trae en su interior un pituto, que sería la parte de la válvula misma, la que hace la función de la válvula. Antes de poder soldar esta pieza, esta válvula, tenemos que poder extraer el pituto y la válvula que está en su interior. Para eso necesitamos una herramienta que tenga dos patitas, dos patitas bien planas que puedan ingresar dentro del orificio de la válvula. Porque allá abajo, en la parte superior de la válvula donde está el pituto, hay una pieza plana que es la que tiene el hilo y aprieta la válvula en su interior. Entonces introducimos nuestra herramienta ahí y empezamos a girar y giramos varias veces hasta poder sacar completamente nuestra válvula. El espacio es muy pequeño, así que a veces es difícil de atrapar. Gracias. 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 Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. El video. Chao. 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 Chao.